Si está buscando un sitio de playa donde la principal opción sea relajarse, disfrutar del mar, una brisa refrescante y por supuesto ser bien recibido, Capitán Hawk ubicado en Playa el Amatal en La Libertad es la opción ideal. Este campamento marino como le suelen llamar posee un espacio donde usted podrá acomodarse junto a sus acompañantes, palapas amplias que cuentan con capacidad hasta de 10 personas y además poseen hamacas para que pueda descansar. En el lugar encontramos también áreas comunes listas para que usted solamente se ubique. También posee casilleros y en la zona alta una hermosa vista del lugar. Capitán Hawk es un ambiente familiar, está creado típico moderno. Nosotros tenemos palapas personalizadas, privadas para cada grupo de personas, ya sea parejas, amigos o familias, los cuales quieran venir a disfrutar de manera sana. El lugar está situado en una de las playas más lindas de El Salvador, que es la Playa de La Matala. Siendo un sitio bastante tranquilo, es visitado por la diversa fauna del lugar, como estas bonitas iguanas. Capitán Hawk posee un par de opciones para podernos refrescar en nuestra estadía. Su principal opción es la piscina familiar, donde podrá sumergirse, disfrutar del calor y solamente pasar un momento agradable. Si usted desea más privacidad o un espacio único, aquí también encuentra una mini raza con una pequeña piscina, desde donde tendrá una bella vista hacia el mar. En cuanto a las opciones gastronómicas, déjeme contarle que en este lugar apoyan a los locales, quienes ofrecen deliciosos platillos con productos frescos, como este sabroso cóctel, o bien un pescado frito. Además de unos deliciosos camarones al ajillo. Toda una delicia y preparado en el momento. Y si se pregunta si Capitán Hawk tiene acceso a la playa, pues déjeme decirle que sí. Esta linda villa está justo enfrente a Playa La Matal. Una hermosa playa para disfrutar con la familia, capturar momentos y, ¿por qué no?, también disfrutarlos con nuestros amigos perrunos. El lugar es pet friendly. Luego de todas estas opciones, déjeme le muestro el área de las habitaciones. Primero veamos los búngalos ecológicos. Cada uno con capacidad para cuatro personas. Posee aire acondicionado y un amplio espacio. Además, puede solicitar una palapa privada. Y también cuenta con dos lindas suites. Una para parejas y una para familias. Ambos con baño privado, ducha y espacios para disfrutar del momento. Parte de nuestro esquema o de la fórmula que nos hace dar o brindar un mejor servicio es el hecho de que solo tenemos 14 posiciones disponibles. Entre ellas, las palapas, las terrazas en segundo nivel y el área VIP que se ha creado en esta última etapa, que es un ranchón en segunda planta con una piscina incorporada para una familia privada. Nos encontramos en Facebook y en Instagram como Capitán Hawk. Ustedes nos pueden hacer reservaciones o llamar o pedir información al 7602-7947. Les invitamos a visitar Capitán Hawk en Playa de la Matal, que va a ser un lugar para personas en el extranjero, un paraíso. Realmente la experiencia que se vive aquí es única. Nosotros tenemos la bendición de estar a par de un terreno de Playa Virgen, porque no está construido de más de 3 kilómetros de largo. Y eso nos permite realmente ver tortugas de sobar, mucha fauna, mucho pájaro, mucho garrobo, iguanas, todo ese tipo de animales que le fascina a la gente. Es más, vienen hasta ardillas porque tenemos árboles frutales y eso es algo que realmente deja la marca del sentimiento de lo que uno realmente quiera disfrutar. Capitán Hawk es un increíble destino en Playa de la Matal, Departamento de la Libertad, listo para ser visitado y disfrutado. Esperamos que pueda visitarles pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados.